Abuso policial No le podés pegar Abuso policial En la ciudad de La Plata ¿Puedo andar en patineta? No, no No, no puede pegarle Se abusó señor, usted está de testigo Yo no llegué a grabar cuando le pegó Igual, porque yo recién estaba llegando Pero, que lástima Pero bueno Eso es todo César Ya está Me arañó Estamos hablando, tomátela 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 ¡Gracias!